Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo hacer un sable láser muy simple y sencillo. Primero vamos a hacer el mango. Hay muchas formas de hacerlo de madera o de tubos de plástico, pero yo he optado por hacerlo de metal. Lo que vamos a necesitar para esto son algunos tubos de diferentes diámetros que encajen entre ellos. Lo primero que vamos a hacer va a ser medir y cortar el tubo que vamos a usar de empuñadura a la longitud que queremos que tenga el mango de nuestro sable. En mi caso, lo he hecho de 25 cm. Ahora cortamos unos 10 cm de un tubo que encaje en el primero. Este será encargado de unir la empuñadura con la hoja del sable. Como detalle decorativo podemos hacerle un corte diagonal al segundo tubo. Esto le dará un look más atractivo y parecido a los que aparecen en las películas. Para que encajen bien los dos tubos podemos usar un poco de cinta de trapo y después soldarlos. Yo no soy un gran soldador y quedo un poco chapuzas. Si conocéis a alguien que sepa soldar bien os aseguráis un resultado mejor acabado. Ahora quitamos la escoria y lijamos la soldadura para que quede una superficie homogénea. Y para acabar con la empuñadura hacemos agujeros y les hacemos rosca con un macho de roscar. En ellos es donde pondremos los tornillos que sujetarán la hoja del sable, así que hemos de cuidar cómo colocarlos. Yo le he hecho 6, pero con 8 garantizaríamos una mejor sujeción. Ahora ya tenemos el mango de nuestro sable hecho. Vamos a por la hoja. Para esta necesitaremos un tubo que hará de estructura, otro más fino donde meteremos los LEDs, una tira de LEDs multicolor, unas baterías, cables, interruptores o el conmutador que viene con los LEDs y algunos materiales para difuminar la luz de los LEDs. Lo primero que haremos es cortar los tubos a la altura que queremos que tenga nuestro rayo láser, en mi caso 85 cm. Cortamos la tira LED por el doble de la altura de los tubos y la pegamos a sí misma de forma que los LEDs queden mirando hacia afuera. Para soldar las conexiones tendremos que retirar un trozo del protector de los LEDs. Ahora soldamos un cable a cada muesca de la tira. Yo recomiendo que uséis cables de distintos colores y que hagáis un puente entre los terminales de los dos extremos de la tira LED. Negro donde marca 12 voltios, verde para la G, rojo para la R y azul para la B. Después para proteger la soldadura usaremos cola térmica. Una vez tenemos los LEDs bien soldados toca difuminar la luz que hacen y para ello antes de introducirlo en el tubo vamos a pasarle una capa de esponja para embalar. Este material no es demasiado denso por lo cual no acaba de ser del todo práctico pero nos hará la función. Ahora ya podemos meterlo dentro del tubo interior. Es importante ir comprobando que todos los LEDs funcionan correctamente y no se ha roto ninguna conexión mientras lo montábamos. Ahora aplicaremos una capa gruesa al difusor para asegurarnos que tenemos una luz bien homogénea. Cuando tenemos nuestro LED bien cubierto con el difusor lo introducimos dentro del tubo exterior. Y para acabar con esta parte cortamos un trozo de plástico del diámetro del tubo y lo pegamos en el extremo de este. Ya tenemos las dos piezas más importantes, ahora los hemos de unir con tornillos. Pero como nos sobra mucho trozo tendremos que mirar cuánto sobra y cortarlos. Ahora sí que podemos encajar las dos piezas con un mejor acabado. Otra parte esencial de este proyecto es la limitación de los LEDs. Hay muchas formas para conectar la batería con estos. Podemos conectar los cables directamente a la batería, colocar un interruptor para encenderlos y apagarlos y escoger el color cambiando los cables o poner un interruptor para cada color. En este caso vamos a ir un poco más allá y vamos a usar el conmutador y el mando que vienen con la tira de LEDs. Como entero no entra en nuestro sable vamos a abrir la caja y a quitar la placa que lleva dentro. En esta podemos ver la entrada de alimentación de 12 voltios, el cableado para los LEDs y la antena. Lo primero que vamos a hacer con la placa va a ser quitar el conector que tiene. Y como un cable de la antena estaba suelto aprovechamos para soldarlo. Cortamos unos trozos de cable que usaremos para alimentar nuestra placa y los soldamos a un conector. En este caso yo uso un conector tipo DIN y los protegemos con una funda termo retráctil. Yo recomiendo poner una funda en cada cable y otra más grande por encima del conector. Ahora soldamos los otros extremos de los cables a la placa vigilando la polaridad que deben tener. Como la batería no lleva este conector de serie también tenemos que ponérselo. Para acabar con esto soldamos los cables de los LEDs a los del conmutador o a unos conectores de un pin para poder montarlos y desmontarlos con mayor facilidad. Conectamos los LEDs y la batería y comprobamos que el mando funciona correctamente. Si todo está correcto podemos asegurar la placa para evitar que ningún cable se rompa. Como el mando ha de tener contacto directo con la antena tenemos que hacer un agujero en el mango para sacarla. En caso de poner alguna decoración en el mango podríamos esconderla. Ahora miramos que todo entre en la empuñadura de nuestro sable. Por último para hacer el tapón vamos a cortar un trozo de tubo y una plancha y los soldaremos. También tendremos que hacerle rosca y ponerle unos tornillos. Aseguramos bien el tapón y comprobamos que todo funciona correctamente. Ya tenemos nuestro sable láser. Yo he construido dos y gracias a un tubo con unas roscas más y unos cables para duplicar la señal de la alimentación podemos juntar los dos sables y crear uno doble. Ya tenemos nuestros sables láser o nuestro usable doble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!